No te amaré, que te posee totalmente un poco más Y mueve esa cadera, mamita, con la abuela Que a mí me pone mal ¡Adiós! Mueve tus caderas, muchacha morena A la mente de bolón, sabor a buena Y una pescadita, más a mechorera Para que te olvide, toda tu pena Esta noche quiero, esta noche quiero Fiesta y lleno, como a la mañana Corriendo en casa Mueve tus corazones Hoy todos somos multicolores Véngame un poco más Venga la dos de los corazones Mueve tus corazones Hoy todos somos multicolores Y una pescadita, más a mechorera Y una pescadita, más a mechorera Que a mí me pone mal ¡Adiós! 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 y que vengan los ríos de mundan a ver los vuelos de la tierra que nos podemos olvidar que es por favor libera y la mentira en Meneca que como si a mi madre va a la noche agua un poco más a su alma una copa por ser un toque un poco más y no es así a mi la cosa buena que a mi me pone en Malaidio y no hay un sueño para mi pueblo que nos abuela para que quiera la noche linda y no hay un sueño gracias 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 ¡Llévate! ¡Bravo! ¡Voy a vivir! ¡Voy a bailar! ¡Vivir! 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 ¡Voy a vivir! ¡Voy a gozar! ¡Vivir! 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 ¡Gracias!